muy buenas gente como están estamos aquí con un nuevo vídeo el día de hoy mi gente tenemos lo que viene siendo nada más y nada menos que todos los premios que pueden estar reclamando el día de hoy completamente gratis en free fire así es mi gente el día de hoy tenemos lo que viene siendo pues nada más y nada menos que muchos de los premios gratis que van a poder estar reclamando y que les voy a estar enseñando en este vídeo para que ustedes vengan a reclamar que la verdad pues son premios que están más interesantes y chidos a continuación que van a estar viendo pero antes les agradecería si por favor se pueden suscribir y activar la campanita para que youtube les avise cada que sube un nuevo vídeo y ustedes estén informados al respecto de todas estas novedades de free fire espera como que el 79.3 por ciento de las personas que están viendo este vídeo no están suscritas si estás viendo este vídeo y no estás suscrito por favor suscríbete y activa la campanita para que no te pierdas ninguno de mis vídeos y bueno gente si en efecto a continuación les voy a estar financiando básicamente todo esto que pueden estar reclamando el día de hoy completamente gratis para que ustedes vengan a recibir todos estos premios que la verdad pues que están muy buenos e interesantes a continuación pero antes les agradecería si por favor me pueden venir a seguir a mi canal secundario aquí lo pueden estar observando este canal en donde voy a estar subiendo vídeos un poco más humorísticos y más divertidos donde voy a estar resumiendo los directos que hago todos los días en twitch así es gente hago directos todos los días en twitch para que vengan a seguir y vengan a apoyar tanto en este canal secundario como en el canal de twitch que se los voy a dejar ambos en la descripción les agradecería muchísimo si me pueden venir a seguir y apoyar en este canal y ahora sí vamos a seguir mi gente con lo que están haciendo pues los premios gratis vale gente entonces bueno en la parte de por acá de la sección de eventos tenemos todos los premios gratis que pueden estar reclamando el día de hoy como pueden darse cuenta tenemos disponibles ya muchos de estos premios que la verdad pues están bastante interesantes entonces bueno como pueden darse cuenta ya tenemos lo que estaría haciendo pues la confirmación del cubo mágico completamente gratis en la parte de por acá que va a ser disponible durante lo que estaría haciendo pues el próximo fin de semana el 20 de del 20 al 21 de julio vamos a poder estar reclamando este cubo mágico completamente gratis simplemente sobreviviendo 60 minutos en la parte de por acá tendríamos psiquete look royal completamente gratis los toquen de aniversario y por acá de estas salas de 24 horas infinitas vale gente en la parte de por acá tenemos lo que estaría haciendo pues este evento de aniversario angelical como pueden darse cuenta también vamos a poder estar reclamando simplemente con iniciar sesión el próximo fin de semana también con este personaje de casi completamente gratis que la verdad pues que está bastante buena como la pueden ver tiene habilidades es muy épica lo que están haciendo pues está el traje como la verdad está bastante chido también y por acá lo que están haciendo pues esta mochila que también se ve muy muy épica vale aquí la pueden estar viendo la verdad parece que es una mochila que se ve bastante bastante buena y muy muy épica verdad como pueden darse cuenta es una mochila que parece ser no cambia de tamaño vale siempre es con el mismo tamaño entonces no está nada mal vale en la parte de por acá tendríamos lo que estaría haciendo pues este evento de lo que estaría haciendo la incubadora de enigma de color completamente gratis aquí la pueden estar viendo que la verdad pues está bastante épica está bastante chida y la pueden estar reclamando completamente gratis aquí la pueden ver simplemente con lo que estaría haciendo pues estos tokens de aquí token de moneda rosa y lo que estaría haciendo pues token de moneda roja dependiendo de la cantidad de esos tokens que ustedes tengan pueden reclamar lo que estaría haciendo pues todos esos skins de por acá que la verdad pues están muy buenas la verdad esta incubadora me parece que está bastante picarda tiene un diseño bastante chimba y sobre todo es unisex cosa que la verdad pues me parece que está bastante bueno además de que puedes intercambiar lo que estaría haciendo pues estos pergaminos de la incubadora por lo que estaría haciendo pues los token de moneda roja aquí los pueden estar viendo que la verdad pues están bastante interesantes y estos tokens simplemente se consiguen con lo que estaría haciendo pues esas cajas de aquí vale gente aquí la pueden estar viendo con esas cajas te salen lo que estaría haciendo pues esos tokens que la verdad pues están muy buenos Solamente completa las misiones todos los días y ya está ¿Vale gente? Y en la parte de por acá tendríamos Lo que tendría siendo pues este evento de llegada Angelical También con todos esos premios completamente Gratis, aquí los pueden estar viendo Que pueden iniciar sesión 6 días, sea lo que tendría siendo Pues este maquillaje Ahí lo pueden ver, maquillaje en tisca Que la verdad pues sería muy bueno ¿Vale gente? Y por acá pueden ver otros de los premios del septiembre aniversario Que están disponibles también y que se pueden Estar reclamando completamente gratis ¿Vale gente? En la parte de por acá tendríamos lo que tendría siendo La interfaz de aniversario, también pudiendo reclamar Lo que tendría siendo pues todos estos premios que pueden ver aquí Completamente gratis, sobre todo el premio principal Que sería la skin de Tornado Esmeralda Aquí la pueden ver, una skin que la verdad pues Se ve muy buena y sobre todo pues es completamente gratis Aquí pueden ver todo lo que tendría siendo pues Esta interfaz, todos los premios completamente gratis Que la verdad se ven increíblemente Épicos ¿Vale mi gente? Y también el día de hoy gente Tenemos lo que tendría siendo pues estos premios de por acá Que tendríamos ticket de look royal 5 tickets de look royal completamente gratis Por acá lo que tendría siendo pues esta música de 7 años De carriarte, bueno todo esto Completamente gratis el día de hoy ¿Vale? Que la verdad pues está bastante bueno Además del que tendría siendo pues bueno Todos estos premios que pueden ver en la parte de por acá Que la verdad pues están bastante épicos Aquí los pueden ver Muchos van a estar disponibles este fin de semana Otro en estos próximos días Cosa que la verdad pues están bastante buenos Bastante épicos Y lo vamos a tener completamente gratis Básicamente esto tendría siendo Todos los premios que pueden estar reclamando Digamos que piensen en los comentarios Les parecen buenos, les parecen malos Y nos vemos en el próximo video Chau chau mi gente Mención y aparición honorifica para La Chama Arix CFX Yair Alcalá Mods Y peruano FF1M Muchas gracias por hacerse miembros Y bueno gente Este fue el video Espero que les haya gustado Ya saben que si les gustó Pues pueden dar al botón de me gusta Suscribirse Y activar la campanita Recuerden que Tengo un canal secundario Que se los dejo en la descripción Así como mi canal de Twitch Donde hago directos todos los días Para que vengan a apoyar Igualmente les dejo el link de Twitch Y de los directos En lo que estén haciendo pues en la descripción Y pues nada También pueden seguirme en Instagram En Facebook Y en TikTok Que también se los dejo En la descripción Para que me vayan a seguir Y pues nada Espero les haya gustado este video Y si les gustó Pues nos vemos en el próximo video Suscríbanse Denle like Y nos vemos Chau 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 ¡Suscríbete al canal!